que tal gente sean bienvenidos nuevamente a este hermoso canal y el día de hoy como pueden ver en el título estamos trayendo el reto de minecraft pero 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 los minerales están o p y pues ya nada más eso ya me caí aquí en la mina y como siempre lo primero que necesitamos es madera y convenientemente aparecimos detrás de un árbol muy bonito que bonito que es este árbol ok ya tenemos nuestra mesa de crafteo convertimos esto nos hacemos por aquí hay no dos palitos y hacernos el pico no porque se pone hasta al final no entiendo bueno vamos a agarrar piedra ya tenemos hacha y vamos a aplicar otros tres de piedra bueno ya tenemos tres más de piedra hacemos esto por aquí esto por aquí y listo tenemos un piquito de piedra señoras la mesa y buscar minerales por aquí que debe de ver carbón vamos a ver qué nos dan oro de cohetes mira qué bien noche de hierro con su fofo su fofo su fofo su fofo su fofo su ciencia 4 de ampliabilidad 300 que desea también 8 de hierro una porción cubo de agua un cubo de agua que vivir vímptimas respetar tortillas probably ya un día luz un díaşa fighters es ver Ídidas qué BIEN los dioses roupibilidad 3 me me podría saber algo algo mejor no pero bueno en lo que comida mira tenemos comida que bien entonces también nos sacamos poción de fuerza 3 y otros de experiencia cohetes de fuerzas sociales un pico noche y dos diamantitos que bien vamos a usar esto ahora el problema es que ya no veo nada porque no me dio carbón pero mira que hierro no se me dio otra opción de que es prisa minera y ya tenemos ojos un catalejo mirar unas grebas protección 4 ni cómo negarme y cómo negarme ya no es una de poción de prisa minera no eficiencia 4 efe 4 toque de seda y amantitos no espera que nos llevan esmeraldas o diamantes y esmeraldas hay maldito primero las botas de extensión 4 mira se vino esto para acá ya estoy llenísimo maldita sea no 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 déjate explotó el otro crítico una espada que viene y más diamantes está este ojo me sirve vamos a poner aquí otro cubito de lava para que se vea no y no uy casi me mato tengo espinas hay otro clip en otro clip en otro clip en otro clip explota y explota y caliente buscar lo que necesitamos que es el diamante y oro hay una espada de diamante dame oro o diamantes apenas iba a decir una manzana de noche qué bonito qué bonito quiero saber qué me da el oro un hacha de diamante alguno me dará un arco y aquí está el oro vamos a ver qué nos da el oro de marco bueno que va sofia necesito un arco yo creo que voy a buscar un una aldea que mineral es el que me daba ojos era hierro mira la redstone no me acordaba de ésta muy un tridente encantado y unos pantalones unas unas nuevas mejor dio de diamante protección 10 espinas 10 rompibilidad 10 mi vida de nuestro de mes tu da mes todo la ministra eficiencia 43 fortuna 3 aunque bien pero esto que me das tu Esto que me das Más de lo mismo Mira otras grebas Vamos a hacer un yunke Bloque de hierro Uy, yo que ya lo iba a tirar Podría ser un protección 20 Oye, es muy loco Ah, no, me lo quita Lleva a Sofía Bueno, pues, vámonos Esto es muy diferente a Bedro Ok, ahora necesito grava Uy, una pirámide Creo que en este punto Bueno Vamos a ver qué tiene Ay, mira, aquí hay un río Vamos a buscar el grava Aquí hay grava Pedernal Pfff, así tengo madera Genial Oh, maldita sea Bueno, mira, te voy a comprar flechas Poder Ah, bueno Poder Tres Tres Agarra Agárralo Agárralo Tú Ven aquí Ahí mantente Aguanta Voy por más Esmeraldas 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 Meto Uh, poder 2 y retró Me lleva No me alcanza Las esmeraldas En serio Me faltan dos esmeraldas Dos esmeraldas Más Ahí está Vámonos Tú Tú Te puedes quedar Las esmeraldas Meto esto por aquí Meto esto por acá Poder 4 Retroceso 2 Así Vamos por el Por el dragón Z ¿A dónde? Para acá Oh, qué bonito se ve Ok, es por aquí Se metió aquí Donde salga hay que picar Por acá Aquí está Malgasté un ojo Abierto Un costo por aquí Fuerza Vamos a tirar los diamantes Loro Ponemos las manzanas por aquí La manzana de noche Ostras Aquí Y No me jodas Tire el peto Ah, me lleva En serio Tire el peto Bueno, ni Pepe Vamos allá ¿Qué? 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 Pensé que estaba cayendo Me espante Oh, la primera Le di Esa no No alcancé a verla Genial Le di No No le doy No sé si estoy tirando muy arriba O muy abajo Y ahora le di a la dragona En serio Ahí está No Ni de broma Le doy Únicamente Full Iron Te destroza Directamente Sale volando Hacia aquí Oh, qué puntería ¿Eh? Ah, no Mi agua Baja Fuerzas Uy Ay, mille Espérate Me como otra Por si acaso No Ay Manches Me caí No Madrita sea Me voy a terminar Matando Haciendo eso Mejor Subimos Del método Convencional ¿No? No 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 Creo que ya son todas Espero que ya son todas Espero que ya son todas No Ya enojé al Enderman Me lleva el chanfle ¿Dónde está? No No le doy No le doy Me lleva Me lleva Me lleva Me lleva Vamos Baja Me voy a terminar Gastando todas Mis flechas Aquí Voy a esperar Que baje tantito Baja 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 Oh, sí Le di Pues le Vamos adentro Ay Le di Al dos Maldita No Uy Eh, 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 eh ¿Y mis corazones dorados De la manzana? No 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 Gracias por ver el video. 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 Así que una vez dicho eso, nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.